Es el día, día de la victoria. Hay días y días, y jornadas como las de hoy en las que entras en tres países por un partido de fútbol. Por el partido de fútbol. Levantarse en Madrid para llegar a ese encuentro a las 8.45. Son las 13.30 y ya empezamos con los retrasos, las prisas y los agobios. El primer vuelo de Madrid a Bolonia, Italia, con dos horas y media de duración y un retraso de 20 minutos. Mal. Llegar a Bolonia y pillar el segundo tren porque el primero ya lo has perdido. Mal. Llegar a Rimini tras una hora de tren en la que tu corazón va a más pulsaciones que la celebración de un gol en el minuto 90. Pero llegar a tiempo. Bien. Montarse en el autobús que une Rimini con San Marino por los pelos y llegar en hora a un estadio en el que se juega el San Marino She-Shells. ¿Que no os gusta el partido? Esperad a la historia porque es historia del fútbol mundial. Empezamos. Tú, 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 que llegué. Pero, ¿y por qué? ¿Qué haces aquí ya? O sea, yo me estaba yendo ya para casa. Para casa. ¿Qué vas a hacer aquí? Si están cerrando, fíjate. Pero, escucha, el partido mamón. Que son las 8.26, que llega tiempo. Partido mañana, que no te enteras, hombre. Mañana es el día. ¿En serio? Y tan en serio. No, 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 no. ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en San Marino. Esta es la plaza principal del país. Esta es la capital del país. Bueno, es que esto es una cosa muy random, lo que es San Marino. Y os la vamos a explicar a continuación porque hemos venido a ver cómo San Marino hace historia. Cruzamos los dedos porque si no, fútbol con karma, Víctor Romero, es que nos deja, nos deja, de verdad. San Marino es un país muy peculiar, es muy pequeñito, muy pequeñito. Apenas llega, es que no llega a los 40.000 habitantes. Es la república más antigua de todo el mundo. Y tiene muchas puestas, tiene muchas puestas, muchas puestas, tiene muchas puestas, tiene muchas puestas. Por favor, por... San Marino también tiene un núcleo histórico muy, muy, muy bonito, muy medieval, anterior al año 1200, con tres torres medievales que son una auténtica pasada. San Marino es mi vida. Esto es así, es mi ilusión, mi ilusión profesional y representa todo lo que a mí me gusta del fútbol. Esta gente apenas habrá marcado unos 30 goles en sus más de 30 años de trayectoria que tiene la selección. Solo han ganado un partido. Entonces todavía mantienen esa ilusión primigenia del fútbol por la victoria. Supondría su primera victoria en 123 partidos seguidos que llevan sin ganar. Llevan 18 años sin ganar, solo han ganado un partido. Fue en 2004, 1-0 contra el Inchestein. Así que la oportunidad que tienen contra la Seychelles es única por todos los problemas que ha tenido Seychelles para venir a San Marino. Por su posición en el ranking FIFA, al final la número 195 del ranking. San Marino es la última de todo el mundo, la 211. Entonces la diferencia entre ambas selecciones y todo lo que ha sucedido hace que haya buena vibra. Para que se pueda conseguir solo la segunda victoria en toda la historia de la selección. Hay que mantener esa ilusión, apoyarla entre todos porque no se puede dejar morir al fútbol más modesto. No es cualquier partido, y menos para Víctor. Lo mejor de hoy es que San Marino juega contra las Seychelles. Es una oportunidad única en años, concretamente en 18 años, desde la última victoria de San Marino en la que San Marino puede optar a la victoria. Y por eso yo le he dicho a Víctor, voy contigo, porque sé lo que es este tipo de fútbol para Víctor y sé sobre todo lo que supone para él. Para él esto es algo único. Es el día... Día de la victoria. ¿Cuándo sacaste el 10? Pues hace dos meses, en cuanto salió el partido yo sabía que iba a ser especial. Vamos a ver si estaba yo muy equivocado. El 6-7 de julio, más o menos, ahí ya estamos esperando este 21 de septiembre que puede ser historia del fútbol. Una de las cosas que no entiendo es, estando en 2022 en Europa, ¿cómo narices tenemos que ir? ¿Por un arcén? ¿Por un arcén porque no hay acera? O sea, es el único camino posible. Y nos han dicho los de él, ¿qué es lo que toca? ¿O vais o es imposible llegar a tanto? Por un arcén. Es imposible adivinar que ahí detrás hay un estadio, pero es que se ve. Aquí es por donde nosotros ayer bajamos, que no veíamos absolutamente nada y se ve que hay una especie como de escaleras, que yo ayer obviamente no vi. Y lo que hice fue hacer ir campo a través. Lo bueno de todo esto y de este viaje es ver otro tipo de fútbol alejado de la Champions, de los grandes focos. Un fútbol que mantiene su esencia. Y la esencia, los sacrificios, el sentimiento de los aficionados, eso es lo que hace que el fútbol siga siendo lo que es el mejor deporte del mundo. Nos hemos encontrado aquí justo en la espera hasta que habrán las taquillas a una familia desde Inglaterra, desde Liverpool. Ella es de Liverpool, él es de Leverton y el pequeñín es de Leverton. Pero es que el pequeñín tiene una fiebre espectacular por San Marino y han venido también porque no se quieren perder este partido. Es una de esas historias que quedan muy bien y que molan mucho también de contar. ¿De dónde vienes? Piddle, en Merseyside, que es Liverpool. ¿Y por qué vienes aquí? Hemos visto dos juegos de San Marino, hemos visto contra los SACIOS porque es ganador, y contra Estonia para apoyar. ¿Cuándo fue la primera vez que viste o sabías algo sobre San Marino? Hace cuatro años, cuando mi padre me dio un ticket por Christmas. Bueno, disfruta. ¿Crees que vas a ganar hoy en día? Sí, 1-0. Definitivamente. ¿1-0? Sí. Yo digo 3-0. Es verdad. Sí, es verdad, lad. Ya estamos dentro. Espectacular. Esto, sí, sí, espectacular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es espectacular. Y tenemos aquí además a un español que he encontrado y que me va a contar su historia. Se llama Pedro, un auténtico crack. Pedro Rodríguez. No, no juego en el Chelsea ni en el Barça, ¿vale? Pero es mejor todavía. Pedro, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buena, pues muy bien. Pues yo soy un amante del fútbol más random, más friki, más desconocido, como todos lo solemos llamar. Me gustan las selecciones como Andorra, San Marino, las más modestas, Gibraltar, Liechtenstein, y sobre todo las más desconocidas, tanto de Asia, de África, del Caribe, las selecciones más pequeñas. Pedro, ¿por qué San Marino, Giselle? ¿Por qué no? No, porque es la primera vez real que tiene San Marino de poder conseguir un triunfo. San Marino siempre se enfrenta a selecciones de UEFA, rara vez se ha enfrentado a una no UEFA. Esta es la segunda vez que se enfrenta. Hace poco fue la primera contra Cabo Verde, el San Pedro del Pinatar, perdieron 0-2 pero hicieron un buen partido. Y esta es la primera vez real que tiene opción de volver a ganar después de 18 años y 123 partidos consecutivos sin ganar. Si gana, va a ser una locura esta noche en Serravale. Ya estamos aquí con Víctor y fijaos, eh, lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos camisetas? Tenemos camisetas, sí, ¿no? Tenemos camisetas aquí, esto parece la tienda oficial de San Marino, macho. Las tenemos todas nosotros. ¿Dónde está la tercera? Está por ahí. Está, hay una tercera. Tres camisetas. Para eso estar atentos a las redes sociales de Víctor, ¿vale? Mejor así, ¿no? ¿Mejor? ¿Mejor así, no? Top. Soy de San Marino ahora. Claro. Bien, bien. A puntito empezar, a puntito empezar. Nivel de nervios, nivel de nervios. Estoy arribísima, estoy arriba, 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 arriba. El himno, el himno, el himno. Cositas interesantes que creo que tenéis que saber. Fijaos, las alineaciones, que pueden ser históricas. Seychelles, fijaos que solo vienen con 15 jugadores de campo. Alineación de San Marino, alineación de Seychelles con los suplentes. Y luego la gente de San Marino nos ha obsequiado con el típico lunch pack. Dos bocadillos y un plátano. Muy top la gente de San Marino. Las dos Españas es esto. Yo comiendo. Estoy muerto. Vale, nos hemos venido hasta la portería donde ataca San Marino porque este hombre está que no puede ni con los huevos. O sea, si marca San Marino, me toca verlo desde la otra punta del campo. 30 goles que han marcado casi 40 años. Me vuelvo loco. Nos venimos aquí y vamos a verlo en primera plana. Llaman dos, eh. Llaman dos, lllaman dos, lllaman dos. Si marca me voy a llorar. San Marino, San Marino, San Marino. Otro corner, Victor, eh. De las Seychelles. Estoy sufriendo muchísimo. Como las Seychelles, Marque. Es que no lo podéis entender, pero es que si no ganan hoy no van a ganar nunca. Remontada, ¿no? No, no, no. ¡Ay, Dios! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Muy buena. ¡Que es buena! ¡Ah! ¡No! ¡No! Me va a dar algo. ¡Uy! ¡Corner! ¡Ay, no, no, no! ¡No! 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 ¡No estaba ahí! ¡No! ¡No! ¡La última jugada! ¡La última jugada de la primera partera! ¡Era, no te creo! ¡Era esa! ¡No te creo! ¡Era esa! ¡Era esa! ¡Vamos! ¡Hay que confiar! ¡Vamos a la segunda parte! ¡Estamos mejor! ¡Este es el camino! ¡Estamos mejor! ¡Estamos mejor! Vale, nos hemos cambiado porque aquí ataca... ¡Nos han robado! ¡Nos han robado! Es que nos han robado, nos han robado. Nos hemos cambiado... ¡Nos acaban de robar! Hacia la segunda... Que nos hemos cambiado de segunda parte, San Marino ataca aquí. Nos han robado porque ha mirado un penalti. ¿Por qué no hay bar? ¿Por qué no hay bar? Si no, ahora mismo estaríamos hablando de que San Marino iría ganando... Y hay gente... ¡Nos hicimos! ¡Nos hicimos! Al puto palo, al puto palo, al palo, al palo San Marino compite como selección desde 1990 y solo ha ganado un partido Amistoso, 2004 contra el Inchestein, 1-0, gol de Andy Selva de falta, un golazo Andy Selva te queremos Más simulador de la historia de la selección de San Marino con 8 goles Y llevan solo 27 tantos en su historia En 190 partidos ¡No! 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 ¡Gol olímpico! ¡Ay! ¡Gol olímpico pensaba! Vaya, vaya piedra, vaya piedra de centro ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Falta! 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 1, 2, 3, 4 y 5 azules, 6 pal rechace, venga va ¡Vamos! ¡Calle de avanti! ¡Vamos! ¿Por qué cojones tiras? 6 minutos ¡Vale! El última jugada, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Lo v separated?! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! No te creyos, tío Era la última jugada Tiene que quedar otra Tiene que quedar otra No vamos a joder Qué oportunidad perdida, qué oportunidad perdida, qué oportunidad perdida, no hay más, no tarda muchísimo tiempo en volver a ver otra como esta. Señores, señores, gracias por haber participado. San Marino ha dejado pasar en el día de hoy una oportunidad histórica para romper esa racha súper negativa de 12 años sin conseguir la victoria. Es lo que tiene el fútbol, a veces ganas, a veces pierdes o a veces empatas, como en el día de hoy. Cero goles en un partido muy entretenido, pero en un partido que vuelve a dejar de manifiesto lo que es el otro fútbol. El fútbol alejado de los focos, de las grandes cámaras, de los grandes títulos, de las grandes competiciones. El fútbol de selecciones como la de San Marino, última en el ranking FIFA y que seguirá una temporada más sin conocer la victoria. Chicos, ¿cómo estáis? Hundido. Yo estoy hundido. Sí. Yo creía que era hoy, por todas las circunstancias, por la selección que era, al final hay 198 en el mundo. Tampoco hay tanta distancia, por lo menos en cuanto a ranking FIFA. Por todas las dificultades que ha tenido las Eichels para viajar a San Marino, 15 horas de vuelo a Roma, más tres, tal cual. Y sin embargo un 0-0, pues que te hagas con ese sabor amargo de boca de decir, se ha perdido una oportunidad. Una gran oportunidad. De verdad. Te lo digo como lo siento. Son 124 partidos ya seguidos, sin ganar. Y bueno. Pedro. Si no es hoy, pues ¿cuándo va a ser? Gracias. Todo el día. El día de hoy, pues, el día de hoy, te va a ser muy bueno el día, pero aquí nos permite seguir viendo las características. Gracias por ver el video.